Música Es el turno de darlo todo en el territorio de Plantman Utilizaremos el máximo poder del Megabuster Nos enfocamos en la maleza Y acabar con alguna que otra criatura de la zona Así tendremos garantías de utilizar constantemente el deslizamiento Movilizarnos con mayor velocidad Destruimos los cañones Los demás quedarán intactos Serán testigos de las proezas de Mega Man Usamos la habilidad de Flame Man Para encargarnos del subjefe Saltamos Jalamos del gatillo Ha sido eliminado Mantendremos la habilidad equipado Para encargarnos del resto de los oponentes Y en la medida de lo posible Recuperamos parte de la energía utilizado En la habilidad de Flame Man Volveremos a enfrentarnos con el mismo subjefe Realizamos los mismos disparos En su punto débil ubicado en la cabeza Y ahora tendremos que utilizar Los diferentes resortes De lo contrario Caeremos al agua Perderemos la vida Lo vamos a evitar De principio a fin En este punto del nivel Las cosas son más difíciles Dentro de la guía Superando los cuatro niveles Lo que estamos haciendo Es obtener Los adaptadores de Rush Así podemos Equipar a Mega Man Con diferentes aditamentos En el cual podemos comenzar A recolectar las letras A partir del próximo nivel Enfrentamos a Plant Man Utilizando la habilidad de Blizzard Man Se protege Realiza un salto Dispara su protección Viene por nosotros Le saltamos por encima Repetirá la misma acción Sabiendo lo que va a hacer Podemos hacerle bastante daño Y así tendremos el derecho De avanzar de nivel De avanzar de nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!